Ya no estás En el aire que respiro Y en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor Ayer huyó de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te quiero sin ti, sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar